If you say that you can't, then I shall rapidly pass le chais rosmerian time. Oh, let me know that at least you will try, or you'll never be a true love mine. Canción tradicional inglesa. A las seis horas veintiséis minutos paso al lado de la colegiata y dos minutos después estoy sobre la carretera. En dirección a los túmulos y petroglifos por la avenida de Galicia. El aroma por aquí es perfumado. Veo una luz. Es una rosa blanca. Y a continuación el vehículo de la Guardia Civil. Me han mirado, eso me ha parecido como si yo mismo fuera un asesino potencial, pero no es de extrañar tras lo sucedido. El vehículo de la Guardia Civil termina por desviarse hacia el centro del pueblo. Por acá unos apartamentos rurales, Casa Sánchez. Un cuervo grazna y los perros comienzan a ladrar en la distancia como si algo se estuvieran todos ellos comunicando. Soy la mediación en este momento, el mediador entre ellos, el objeto sujeto de su atención, Merde. La linterna al suelo y las pilas, ¿y a dónde? La Guardia Civil patrulla, ahora en mi dirección, pero lo que es impresionante desde aquí es la Vía Láctea. Muñuel había leído en México un libro extraordinario, lleno de datos históricos y, como confiesan, más interesante que una novela. La historia de los heterodoxos españoles, de Marcelino Menéndez Pelayo. Después, documentándose más, terminó por pensar el argumento de dos mentigos que peregrinan a través del tiempo y el espacio, encontrándose con las herejías del camino. Todo lo que se ve y se oye en su Vía Láctea parece ser que descansa sobre documentos auténticos. El cadáver del arzobispo exhumado y quemado públicamente fue, en realidad, el de un arzobispo de Toledo, llamado Carranza. Pero lo que más interés puede ser que tuviera en revelar es cómo las herejías nacen de los misterios. Y qué bonito. Corzos que saltaron por la carretera y alguna hoja arrastrándose sigilosa, pero causando un pequeño estrépito por el silencio reinante y la oscuridad. Gabriel Marcel, un filósofo cristiano, dice que en el misterio uno se encuentra arrastrado más allá, comprometido en concreto. Y también dice que la labor metafísica esencial consistirá entonces en esta reflexión, por la cual el pensamiento tiende a la recuperación de una intención que paradójicamente se pierde en la medida en que se ejerce. Tomaría el primer desvío. Pero ahora que miro hacia la mesa porque me giro, voy por un tramo común al tráfico y hay que tener cuidado. Además creo que he llegado a Ferrata. Los indicadores marcan que son dos los kilómetros andados desde Grandas, once los que me restan por coronar el acebo y veinticinco hasta Fonsagrada. Así que no voy a arriesgarme. Voy a continuar por la carretera, porque la opción de lo real solo transmite la sensación del rodeo innecesario. Y el metafísico, dirá Marcel, va en busca de lo que es, pero teniendo en cuenta que él mismo es un ser no transparente para sí mismo. O no transparente por sí mismo. Pues nuestro único ser para todos y sin excepción, nuestro mismo ser aparece como misterio. Y he alcanzado el siguiente de Ceresheira, pero tampoco lo voy a tomar. ¡Gracias!